¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas más volví a nacer? Madre, vuelvo a casa para curar las heridas. ¿Cuántas veces me mataron? ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Vamos! Muchas gracias, muchas gracias. Primero, con voz fuerte, argentina y clara, y acercándose al micrófono a cada uno, nombre, ubicación y colegio, por decir así, en la banda. Diego Cabana, Escuela Técnica número 23, no. Yo ya ni me acuerdo dónde estuve, pero bueno, en domingo por algún lado. Bueno, guitarrista de la banda. Cantante, guitarrista, sí. Cantante, guitarrista. Cantante, guitarrista. Se lo dejo a Franchi, pero bueno. Esperá, hablamos fuera del aire. Rackbier también. No, no, no. Despunté el Bish alguna vez. Bueno, se dice que todos los que jugamos al rack, y el tipo se anota, yo jugué, pero hace 30 años, nunca dejan de ser, ¿no? Pero bueno, bienvenido una vez más, porque es tu segunda vez, pero a la nueva casa, en este caso. Bueno, y enfrente a mí tengo a... Acá a Franchi Barreiro, guitarrista. ¿Guitarrista? Sí, señor. Bueno. Juego al polo yo. Muy bien. Como para no ser menor, porque si no, tú, la verdad que... No, no sabe cómo juega el squash, ¿no? La rompe... Tiene pinta de bacán, ¿no? Que uno juega al... Bueno, el rugby, ¿no? Si es medio, un poquito que hay el alternativo, pero es como que no. El sí, que el casi, ¿viste, gordo? Sorry. Claro, claro. ¿No? Pero es más lindo el fútbol, ¿eh? Es obvio. El deporte que es lindo es el fútbol. Bueno, ya que decís, por ti era una pregunta que no tiene nada que ver con la música, pero sí, ¿de qué equipo de fútbol cada uno? Boca. Yo soy de Avellaneda, de la Academia. De la Academia. No queda otra... Muy bien. No hay grieta futbolística en la banda. Justo me tocó el micrófono este que lo pedí a propósito, ¿viste? Claro. El mensaje te mandé. Pobre Academia. Me dijo, me dijo. Un hincha como Franchi. Bueno, nombremos primero, no, hay que nombrarlos, ¿quiénes faltarían acá de la banda esta noche? Bueno, tenemos a el gran Noche en el bajo. Muy bien. Después tenemos al gran Tafa en la guitarra acústica y coros. Y al gran Max Taussi en la batería. Y bueno, Pablito Castro y el gran Locha Luciano Lozada en la percusión. Muy bien. Y que ahora no quieren salir en cámara porque son tímidos. Hay más gente en el estudio. ¿Querés mencionar quiénes están ahí acompañando? Sí, sí. Tenemos al gran Leandro Scarpino y Alan Bouso, que no quiere dar su nombre, no sabemos por qué. No quiere dar su nombre, pero vos lo tiraste. Es su nombre artista. Es su nombre artístico. Ah, ok, es el seudonio. Ok. Bueno, Francheros, suena tremendo la banda. Muchas gracias. Bueno, yo tengo la galletilla, pero la idea es que hablen ustedes y cuenten cuándo nació, de dónde viene esta banda, quién dio el puntapié inicial. Bueno, la banda nace de Fran, todos somos músicos desde muy chicos y la verdad que estamos siempre ligados, más allá del estilo musical, a la música. Y bueno, siempre hubo muy buena onda, muy buena relación con Fran y Fran con todo el resto. Yo hablo desde mi parte, pero Franchi con todo el resto de la banda. Y bueno, en un momento de la vida se alinearon los planetas y esto fue más precisamente para allá, por comienzos del 2020. Exacto, sí, febrero del 2020 llegamos a hacer dos ensayos y después, bueno, se cayó todo. Se vino el mundo abajo, literal. Y pasamos a la virtualidad. No me hablés, no me hablés cómo puteamos con todo eso. Imagínate, haciendo todos los programas, yo desde acá y con todos los invitaditos en la pantalla y ver un año y medio esto vacío. Una tristeza, un lugar de bueno. No, increíble. Imagino, bueno. Y nosotros tocando en lugares vacíos, con butacas vacías, no sé qué lindas. No sé qué lindas. Aparte, yo lo dije siempre, pero de golpe todos los músicos salieron a hacer videos por Instagram. Totalmente. La peor idea del planeta. Y hacían entrevistas por Instagram y tocaban con la guitarra al celular y salían como el culo. Sí, 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 tal cual. Dígalo, hay que decirlo. No, no, yo lo vivo diciendo. Es más, yo dejé de hacer, obviamente, al ser todo por Skype y por Zoom, que es lo mismo. Claro. Salvo que al músico que llame tenga su set armado con línea que vaya al celular y que salga a viola. Exactamente, sí. Pero si no, dije, no, no más acústicos, lamentablemente. Porque uno veía esos reportajes que nacieron en Instagram, veía los dos cuadraditos al entrevistador, que era un X, que no sabemos dónde salió. Claro. Entrevistando músico. Y cuando el músico tocaba, y se escuchaba como el culo, lo dije 20 veces, el entrevistador estaba como, sí, con la cabeza, qué copado, qué bueno. Pero se escucha como el culo. Claro, no, 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 eso no hay forma de solucionar. ¿Ustedes hicieron algo de eso o no? Mirá, poco de eso, después algunas cosas que hicimos fueron como más elaborado, un poco más pensado. Claro. Tratando de cuidar el audio y demás, pero bueno, sí, la verdad que no está bueno. Fue la parte que sorprendió, hasta eso sorprendió la pandemia, hasta la tecnología. No, no, y aparte el formato tampoco da para, por ejemplo, hacer el tema entero. No, no, porque, viste, al faltar la batería, el bajo y todo, es como que hay que ir, presentar los temas de a poquito, ¿no? Claro, hacer un Megamix, un Medley, hacer un 10 segundos de cada uno. Y ni hablar, sí, al señor Zuckerberg, le saltan los tapones y cae Facebook, Instagram. No, no. Que nos mata. No pueden ni arrancar, pues. O sea, cambiar los tapones, Zuckerberg, no sé qué le pasó, pero bueno, es así. Bueno, 2020, en el momento que pararon, digo, ¿en qué etapa estaban? ¿Ya tenían temas? ¿Habían compuesto, grabado? ¿Cómo fue la movida? Nada. Nada. Sí, nada. Teníamos demos, viste, muchos temas demnados, pero faltaba terminarlo, sobre todo la letra, viste. Teníamos la idea de la letra y cosas, pero faltaban un montón de cosas. Claro, faltaban muchas cosas. Y bueno, lo bueno de la pandemia, si es que tuvo algo bueno, es que te dio tiempo también a serenarte y decir, bueno, esto que iba a poner acá, ¿se entiende lo que iba a decir? No, no se entiende, fue un momento de... Introspección, ¿no? Exacto. Sirvió para acomodar todas esas cosas. Y a nosotros, además, nos sirvió también para armarnos, ¿no? Como banda. Claro. Si no, de lo contrario, tendríamos que haber salido a tocar y a los ponchazos con lo que había y como pudiera. Claro. Pero la verdad que en ese aspecto a nosotros nos favoreció. Fue, viste, como ver el vaso medio lleno. Sí. Bueno, nosotros lo vimos siempre así. Aprovechamos que justo había una sala habilitada ahí en La Boca con más récords y bueno, casi que vivimos allá adentro. Ah, qué bueno. Así que nos pusimos las pidas y empezamos a hallar, 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 hallar. Esto para armar bien el demo, la demo, digamos, de las canciones. Con lo cual hubo una preproducción que cuando llegamos al estudio a poder grabar, ya estaba bastante cocinado. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer. No tuvimos que trabajar dentro del estudio. Entonces, eso nos favoreció. Pero si no hubiera sido por la pandemia, no hubiéramos podido laburar así. Letras, básicamente, ¿viene de tu lado, Franchi? Sí, de mi lado. Diego me ayuda un montón porque aparte hay una cosa importante. Digamos, él es el que la tiene que cantar. Si no está convencido con lo que digo... Ah, claro. Esa es la parte que ayudo. Digo, no, Franchi, estas palabras... No, esto yo no lo quiero decir. Y tiene razón. El que lo dice lo tiene que sentir porque si no, no... Obviamente. Si no, no te lo cree nadie. Y bueno, contanos un poco vos entonces, ¿qué mensaje querés dar? ¿Qué data tirás con tu música, con tus letras? ¿Qué te inspira también? Mirá, no, yo soy una persona que suelo escribir mucho de las cuestiones cotidianas, ¿viste? No, 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 no tengo un viaje muy psicodélico. Muy espineteano, así que se rebusca, ¿no? No, me gusta hablar del día a día, digamos, no de lo cotidiano. Y creo que pasa por ahí vivencias que todo el mundo, no hablo del tipo que se fue a recorrer el planeta, ¿viste? El mundo, no, no, es el día a día, ¿viste? Y creo que es eso, que es el punto común que tenemos con Franchi. Totalmente, sí, sí. Plasmar ahí, digamos, en la letra eso que te pasa, o que te pasó, o que te contaron. Y bueno, eso es. ¿Ustedes se conocían de antes, digo, de este proyecto? Sí, pero no teníamos, musicalmente no teníamos nada en común, digamos. Sí, bueno, nos juntábamos a tocar, pero no teníamos ningún plan de hacer ninguna banda, ni nada. ¿Y quién dijo, che, hagamos algo juntos? ¿Quién fue el primero de ustedes? ¿O los dos, más o menos? Sí, 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 Diego, Diego, vamos a hacer una banda. Yo no quería, ¿viste? No, Fran, no, no, no. Porque si no serían cabaneros, ¿no? ¿Cómo serían? Claro, cabaneros. Cabaneros, ¿no? ¿Sabés qué bueno? Está bueno que dijiste eso. Sí, aclará que no fuimos nosotros los que pusimos en la banda. Claro, para contar eso porque me suena muy, este, como si, muy ególatra, ¿no? Ególatra, claro. El tipo, no, yo quiero que se llame como yo. Quiero mis paquitas, quiero mis franchitas, mis franchitas, mis franchutes. Bueno, esto nace así, arriba del caballo de polo, digo, voy a poner francheros, no. No, fue jugando al rumi, estábamos jugando al rumi. Tenía un caballo llamado Franchi. Claro. No, ¿sabés que hay unos chicos, un chico de Santiago del Estero, un amigo, y otro amigo de la costa, habían armado esta página que se llamaba Francheros, pero era una cosa más social, ¿viste? Claro. Creo que coincidió con mi cumpleaños y la hicieron en el grupo, empezaron a poner fotos, bueno, de cuando yo estaba en la otra banda, de las giras y cosas, y bueno, se armó de tanta gente. ¿Qué es tu culto? ¿Es el culto a Franchi? ¿Qué sería? Salió como un, no sé, como un... Era una joda y quedó, sería. Era una joda y quedó. Al punto tal que quedó que ese grupo de Facebook, que es un grupo abierto de seguidores, hoy tiene 3.000 personas. Epa, bien. ¿Pero ahora lo manejás vos o lo sigue manejando yo? No, me pasaron en la parte de administrador. En un momento dijo, flaco, mirá, me están llegando mensajes de todos lados, fíjate ahí, claro, me cansé. Igual tiene como vida propia, es algo que es muy difícil de gobernar, ¿viste? Va por su cuenta y va andando solo el grupo. Tremendo. Tremendo. Bueno, cuéntenme un poquito, vamos a empezar por Franchi, un poco la historia previa a todo esto de músicos. A mí me gusta preguntarle siempre a los músicos invitados, ¿a qué edad decidiste meterte en la música y agarraste una guitarra? ¿De chico, familia de músicos o nada que ver? No, sí, familia de músicos, pero digamos, la guitarra la tocaba mi hermana y mi prima, ¿viste? Yo tenía que ir a jugar a la pelota, era un poco la... Antes era las chicas... Lo de jugar a la pelota. Bueno, al polo, al polo, ya de chico me mandaba a jugar al polo. Ahí está, con un pony, íbamos con un pony. Con un pony, entonces... Ok. Y yo creo que también eso tiene que ver, ¿viste? Porque yo veía como que venía el profesor de guitarra a mi casa. Claro, epa. Ah, mirá qué época, sí. Este, y bueno, yo no podía entrar a la pieza y esas cosas, ¿viste? Que te dan como más ganas. Claro, no me dejan hacerlo, lo voy a hacer. Ah, lo voy a hacer, claro. Cuando se iba a agarrar la guitarra... Y por rebelde, rebelde de chiquito, claro. Y nada, me enamoré de la guitarra del primer día, ¿no? Este, nada, empecé a escuchar blues y toda esa parte del blues. Sí, pero tu hermana cuando estudiaba, vos escuchás a tu hermana estudiando, pero ¿qué iba? ¿A lo clásico? A lo clásico, tío José, esas cosas. Hasta que le rompió la guitarra en la cabeza porque ya no se lo bancaba mal. Y él escuchó ese sonido, ¿qué era esa distorsión? Dijo en la cabeza y la quedó. Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Llegué de chico, pero igual nunca estudié nada, siempre fue todo de oído. ¿Y tus hermanas tocaban, pero digo, caseramente, nunca banda pro? No, no llevaban a ver el concierto usado a la tarde, no sabés lo que era eso. Pero concierto de guitarra... De guitarra, claro. No, no, con el... La clásica. Con el banquito, viste, claro. No, un molesto. Ahí sí quería jugar al polo. Muy solemne, no. No da ni para fumarse. No, nada, no. Claro. No, no, terrible. Pero bueno, siempre hubo mucha música en mi casa. Mi viejo también, profesor de piano, viste. Siempre había un piano en la casa de mi abuela, guitarra. Siempre había cosas como para jugar. Y te voy a preguntar, ¿qué música sonaba? Digo, ponían... Bueno, ¿cuántos años tienen ustedes? ¿Promedio de edades? ¿Veintitrés? ¿Veintitrés? Yo cuatro o seis. Cuarenta y seis, el tiene cuarenta. Ah, son unos pendejos. Cuatro o dos, cuatro o dos. ¿Por qué no me traen músico más grande la próxima? Bueno, digo, en sus casas, sus viejos, digo, miran de poner música, discos. ¿Qué sonaba que ustedes escuchaban por ahí sin saber qué estaban escuchando? Y yo me acuerdo desde la RALDE hasta ya de Blue Waters y todas esas cosas medio Foxtrot, ¿no? Pero bueno, me estoy acordando ahora de esos dos discos, de todo. Y cuando empezaste con, digo, porque tu palo es el rock, definitivamente es otra cosa. Sí, totalmente. ¿Qué fue lo, te acordás, lo primero de rock que escuchaste y dijiste, wow, esto quiere ir por acá? ¿Hubo algo que te...? Me mataste, chile, no sé. Calculo que di par, por lo largo de eso. Tengo esas preguntas boludas que se me ocurren y te lo hago. No, 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 también. Porque algo te marcó. Yo creo que ya escuchaba las guitarras en alguna publicidad o en la radio o en algún lado y ya digo, uy, ese sonido, ¿qué es? ¿Cómo se hace eso? Vadía y compañía. No, 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 son más... No, no, Vadía. Vadía y compañía. No, claro, era como una nave espacial, ¿viste? Música total videos, era de los sábados a la mañana. ¿Hace que me flasheaban a mí las propagandas de Bad Wazer en los noventa? Uy, esas guitarras que sonaban. Esto, esto, esto. Pero me partían la cabeza. Esas cosas, ¿verdad? Bien tocado, ¿no? Bien tocado y afinado. Claro, claro, obviamente. Pero bueno, eran esos. Iba por ahí, era por ahí. Bueno, y por tu lado, Diego, de chico, ¿cómo es tu historia con la guitarra, con la música? Es medio un milagro que esté acá, te cuento por qué. Por el rugby, no. No, 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 no. Mi vieja escuchaba, mi vieja escuchaba música. Sí. Pero, como viste, qué sé yo, viste, hay épocas como que, no sé, te habías dedicado, mi vieja se dedicó a criarnos y a mi hermano y a mí, como que ya, viste, la música quedó en un segundo plano. Demasiado laburo. Pero mi viejo no, mi viejo ponía en el pasacasset del auto, ponía la pimpinela. Ah, papá, papá, papá. Y era, todo el día escuchaba pimpinela. Yo no sé, te juro que no sé de qué lado salió la parte del rock, pero bueno. Y después, en realidad, cuando me decidí a tocar algún instrumento o dedicarme a hacer música, quería tocar el saxo. Mira. Y le dije a mi viejo lo que quería tocar el saxo. Y mi viejo me miró y me decía, claro. ¿Qué crees que yo la fabrico, la plata? Claro. Y me trajo un día una guitarra clásica, una guitarra creosa. Toma, esto es un saxo, te dijo. A mí se me caían las lágrimas. Se me caían las lágrimas porque yo había ilusionado con el saxo, viste, quería tocar el saxo. Y bueno, y estuvo ahí la guitarra hasta que empecé un día, no sé qué, agarré un acorde y empecé. Empezé así. Sí. Abolvía con la guitarra y nada, mi vieja tenía un amigo conocido que tocaba guitarra y entonces iba a la casa, me enseñaba los acordes. Claro. Y mucho no aprendí, pero bueno, acá estamos. ¿Y qué habías visto con el saxo que te gustó? Mirá, creo que tiene que ver con las bandas. Bueno, un poco, tengo todavía un CD dando vuelta por ahí de los Blue Brothers. Los Blue Brothers. Y me había partido la cabeza y bueno, esas bandas, viste, Sweet Home, Chicago, viste, todos esos temas. Y había muchos vientos, viste, los vientos en la terrile. Era muy de una época, viste, los 80, los 90, el saxo. Sí, 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 los 90. Bueno, la época de... Oscar Kramer, claro. También, acá, sí. Pero me acuerdo Tina Turner en vivo con el saxofonista musculoso ese que... Tremendo. La rompía. Sí, sí. Bueno, y eso era lo que quizás me había flasheado un poco, ¿no? Pero cuando vino, después fue el recital que fue el concierto de tributo a Queen. Ajá, en Wembley, sí. Y ahí escuché a los Gans. Ah. Y bueno, nada, escuché a Slash y ahí cambió todo. Y ahí empecé a tocar la guitarra. Pero bueno, esa es un poco la historia, viste. Bien. No aprendí a tocar como Slash, claramente. Claro. Pero bueno, acá estamos. Pero estamos acá, bueno, estamos en camino a hacer Slashes del subdesarrollo. Bien. Muy del subdesarrollo. Y cuando empezó, antes de esto, digo, pasaste por otras bandas, ¿qué hubo antes de esto? Sí, toco desde chico, un montón de bandas. Sí, desde los 12, 13 años. Bien. Pero bueno, siempre, creo que siempre estuvo, como decía Frank, el rock, el blues, siempre estuvo presente. Y eso fue lo que me marcó, o sea, nunca hice otra cosa que esos estilos, viste. Claro. Quizás coquetearon un poco con el reggae, viste, pero no, no, más de eso, no, no, más de ahí no pasé. Sí, nombraste recién los cassettes de Pimpinela, me hiciste acordar, mi viejo en el auto, el Magazine, Magazine, mirá lo que te digo, con Ray Connys y Julio Iglesias, que le encantaba a mi viejo. Bueno, pero eso dentro de todo, eso dentro de todo tenía, tenía otro huevo, viste. Un poco más elevado, claro. Sí, pero no, mirá, no, y por eso a mí no me gusta nada de eso, no sé, pero más para el lado del rock, como lo de ustedes, y por esa onda, está buenísimo. Bueno, y por el lado de tuyo, Franchi, vos venís de otra formación, de otra banda me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos años con esa banda, ¿cuántos años estuviste? Mirá, yo estuve del 91 al 2020, bueno, en La Mancha de Rolando. Sí, señor. Que son 28 años, ¿no? Sí. Así que no, esa fue mi única banda hasta ahora que aparecieron los Francheros y bueno, estamos acá con todo, eso es un poco mi historia, ¿no? ¿Y cómo fue dejar esa historia? Digo, porque es mucho, muchos años, ¿no? Mirá, la verdad que fue todo tan rápido también con Francheros, de estar grabando, de estar ensayando, de estar de gira y todo, que la verdad que no, no sé, creo que no tuve tiempo de hacer el duelo tampoco. Claro, claro. Fue toda una vorágine, una ola gigante y terminé tocando, nada, vamos por el show número 40, creo. Claro. Y aparte lo que siempre hablo con Francheros y con los chicos es que tenemos como una dinámica que parece que, no sé, hace 10 años que tocamos, ¿viste? Claro. Más allá de que toquemos bien o toquemos mal, ¿no? Pero hay una dinámica de grupo, claro, hay una dinámica de grupo desde lo familiar, ¿no? Porque somos una familia. Entonces, es como que digo, loco, no hace poco que estábamos tocando, hace mucho que estamos tocando, me parece que fueran muchos años. Claro. Y mirá que yo no tengo la cantidad de años en una banda como él, pero mi última banda estuve 10 años. Claro. Y me pasa lo mismo que a él. Es un montón, claro. Es un número de 10 años, sí. Y la verdad que es algo como que no tengo un recuerdo... De lo pasado, sí. Sí, patente de lo pasado, ¿viste? Es como que no, no... Es lejano, es muy lejano. Sí, me parece que fuera algo lejano. Y aparte, con la pandemia en el medio, uno sabe, ¿te acordás el año pasado? No, fue antes de la pandemia. Tal cual. No, uno está como perdido en el tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Me parece que nos pasó un poco a todos eso, ¿viste? De perder noción del tiempo, de todo lo que pasó, ¿viste? Como que nacimos de vuelta ahora... Exacto. ...en el 2021. Sí, sí. Y uno piensa, hoy es 3 de noviembre, o sea, ya estamos en noviembre, fin de año, o sea, en siete semanas se acaba el año. Exacto, estamos brindando en Navidad. A la mierda todo. Y viene la pregunta, ¿en casa tuya, en la Navidad, en dónde? ¿En casa virtual o por Zoom? ¿Cómo sería? ¿Los Zoom pleaños, cómo sería la Navidad? No, ya creo que estamos todos, ya se puede, nos podemos juntar todos, estamos todos vacunados, me parece que se está... Sí, ahí se te espero. Sí, cuidándonos. Hay que ver si baja el mandato, te dicen, no, no pueden, más de 10, ¿viste? No, pero vienen las vacaciones, no van hace rato. ¿Sabes el quilombo que van a hacer las vacaciones? Se prende fuego el país. Fin de año, todo. No, no, no. No, esperemos que no, esperemos que no. Yo era justamente, el programa de la semana pasada fue el cumpleaños de este programa. Yo solía ser, en el lugar que vos conociste, muchas gracias, en el lugar que vos conociste, allá en la calle Roca, que viste que estaba el jardín y todo eso, ha sido un quilombo yo ahí con el cumpleaños, invitaba fácil 50 personas entre músicos y amigos, entonces tenía a todo el mundo afuera en el jardín al aire con mesa, con bebida, no sé qué, entonces yo salía, decía, a ver, vos, vos y vos al aire y armábamos algo adentro del estudio, entramos y salíamos. El primer año acá, yo me mudé a este lugar en el 2018, primer fin de año fue más o menos así, obviamente es más chico, pero había mucha gente, vino la pandemia, no, 2019 fue el primer festejo, vino pandemia, todo festejo virtual, le pedí a los músicos, hacerme un videíto saludando y grabarme un tema, bueno, tuve 35 videos con saludos, y yo hablando solo, acá, me compré una tortita así de 10 centímetros de diámetro, para al final decir, bueno, a la cámara, feliz cumpleaños a mí, y solo. Agarraste la mamúa solitaria ahí. Solo, y ahora la semana pasada, como no puedo meter tampoco tantos músicos, metí tres bandas en vivo, en formato, digamos, de ad-od, no toda la banda, en horario, como por turno, para que no se crucen mucho, y a su vez también, cosas grabadas, y un par de amigos de visita, pero no más que eso, el año que viene quiero hacer quilombo de vuelta, el año que viene. Sí, sí, va a pasar, va a pasar. Los vamos a invitar a ustedes también, vamos a hacer más quilombo, aquí estaremos. Vamos a hacer más quilombo. Háblenme del disco de... Mirá, salió ahora el 13 de agosto, está nuevito, muy bebé todavía, nada, estamos todavía con la sensación de la alegría esa de tener todos los temas, que te gustan todos los temas, todavía no entramos en esa situación de, uy, acá tendríamos que haber hecho este cambio, ¿viste? Bueno, pero el proceso de grabación es un poco eso, ¿no? Dicen que todo disco en realidad se abandona, no se termina, porque si no estás... No, agrégale, agrégale un saxo, saliste, pentele un saxo. No, 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 es verdad eso, y creo que todos esos cambios que querés hacer nos van a pasar en un tiempo, ¿viste? Cuando ya escuchaste tantas veces que decís acá, podríamos haber hecho esto con el bombo acá, dejar de tocar el bajo acá, este solito. Pero bueno, hoy por hoy, recién sacado, la verdad que yo lo escucho con una alegría y con una emoción impresionante, estoy muy contento, este, como suena, también que le agradecemos a Patito Reynoso, que es el ingeniero de sonido, que no solo que la rompió, sino que la rompió, este, virtualmente, porque muchas cosas las teníamos que hacer a distancia, y no se entendió. También grabaron, por ahí un día grabó uno, otro día grabó en otro lado otro. Totalmente, sí, 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 totalmente, este, tuvimos que armar el rompecabezas y él entendiendo todo desde lejos, ¿no? Claro. Así que la rompió toda y, nada, este... Se cargó de la producción también, hicieron ustedes, todo... Exacto, sí, 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 aparte también en el sonido se metió, porque yo, digamos, siempre le digo lo mismo, menos mal que no me hiciste caso. Porque yo estaba buscando otro sonido para la batería también y él me dijo, no, me parece que no va más por acá, vamos a hacer algo más moderno, ¿viste? Yo medio que lo peleaba. ¿Qué buscabas vos? ¿Algo más, no sé, ochentoso, más eco, más...? Yo estaba en una batería más setentosa, ¿viste? Yo estaba en una batería muy moderna, medio, claro, ¿viste? Muchos quicles, escuchaban, me dicen, no, pero fíjate... Claro, ¿viste? Fíjate que ahora está bueno esto, fíjate, y bueno, fue convenciendo y después ahora le digo siempre, menos mal que no me hiciste caso. Claro, claro. ¿Te gustó? Sí, 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 me convenció, tenía razón. Bien. ¿Y cuánto tiempo de laburo fue en el estudio de grabación? Mirá, pasa que, claro, cuando te pones con un disco hay una parte muy complicada que es la parte de batería. Sí. Porque, nada, lleva mucho tiempo sacar el sonido, microfonear, armar todo el set para... Dram Doctor, todo lo que se usa ahora, ¿no? Eso fue lo más complicado, pero después, la verdad, no te sabría decir, sé que fueron muchas horas porque hemos estado mucho tiempo grabando voces, guitarras, retocando los temas. Este tema que está sonando ahora de fondo, que es Dame Más, que dicho se había pasado en la cortina de intrusos. ¿Ah, sí? Claro, es la cortina oficial de intrusos, el programa. Llegaron a intrusos, el jugador de polo y el rugby, vamos todavía. Bueno, la cuestión que es un tema que creo que lo cerramos casi al final de que estaba el disco, porque no teníamos la vuelta de Rosca de la Letra, ¿viste? Y bueno, nada, le fuimos dando durante los meses ese tema, ¿viste? Hay cosas que no es que entrás a grabar y las terminás, por suerte, ¿no? Las cerraron ahí. Claro, sí, muchas cosas se cerraron ahí, tal cual. ¿Llegaron con los temas los que quedaron grabados o hubo más que descartaron? No, hay más temas. Sí, sí, descartamos varios, un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Queríamos que sea un disco simple, no simple, tonto, sino que vaya al hueso directamente, tanto en el sonido, las guitarras, como la letra. No poner temas de más o temas al pedo que no cierren con el resto del disco. Exactamente, que sea todo más o menos igual el disco, y creo que lo logramos. Hoy, este, noviembre 2021, te digo, lo logramos, por ahí en dos meses te digo, che, me parece que teníamos que haber hecho otra cosa, claro. Lo estuve escuchando en el verano, en la playa, y no me cerró, con una caipirinha y el caballo. Sí, pero tiene un sonido muy lindo, muy lindo, lo pones en un Nokia 1100 y suena bien, viste, claro. Ah, bueno, eso es un poco lo que me decía el ingeniero, que tiene que tener en cuenta todas esas cosas, claro. Suena bien en todos lados. En un viejo Walkman o en cualquier cosa. Uy, tiraste esa Walkman. Bueno, ese es tu Walkman. Acá hay un par contemporáneo, me parece que me pusieron cara, viste. Pará, y claro, ustedes, sí, ustedes no. Sí, llegamos al Walkman. Sí, sí, la viró me da el retroceder. Sí, obvio. Yo tuve un Sony que era así, parecía un estéreo. Eso no es un Walkman. No, bueno, bueno, eso no era muy chiquito. Eso no es un Walkman, eso es una valija, man, seria. Es cualquier cosa. Bueno, pero ustedes sabrán, bueno, sí, bueno, cassette, sí, pasaron vinilos, sí. Sí, tal cual. Oye, tengo uno de ustedes acá, por ahí, dando vueltas. Yo tengo un montón. Sí, acá tengo uno. ¿A que estos no lo conocen? A ver, a ver. Estos que son de metal, metal. Los minidisc. No, no, estos son los cassettes, pero carcasa de metal, metal. No, pero eso es primera A era eso. Los encontré otro día después de que abrí una caja de la mudanza. Bueno, y el minidisc lo tengo acá arriba. Tengo el minidisc. Es una masa el minidisc. Es una masa. A mí me encanta el minidisc. O sea, no lo uso hace años, pero... Pero es impresionante lo que suena. Oye, che, tengo que bajar un minidisc. Lo tenés ahí. Tengo ahí. Tengo un dat, tengo una dat guardada. Tengo un dat. Nosotros también tenemos eso. Oh, que ya digo, en cualquier momento las voy a hacer plata. Igual tampoco por una dat hoy no te dan nada. ¿Qué es lo que no quieras? No, te lo compran por los conversores. Sí, por el conversor. Me dijeron, sí, pero también, ¿qué te pueden dar hoy en día? Sí, sí, no, mejor quédatelo. Si lo podés tener, mejor quédatelo. Tengo un montón de cintas de eso, algunas grabadas. Que yo editaba artística de radio y esas cosas. Va, edito. Sí. En una época era todo con cassette. Después con la compu era nada. Olvídate, no sé. Pero... Desapareció. Tengamos hablando de tecnología. Nosotros los... Muy bien. Los viejos hablando, pero el cassette con Dolby de cromo... ¿Cómo sonaba? ¿Cómo sonaba? Se decían los compiladitos rockeros en... Obviamente sí, en cassette. Sí. Totalmente. Totalmente. Nada, ya que estamos hablando de música, si tienen un rato, ¿qué ponían en los cassettes, por ejemplo? ¿Mezcladito de qué? ¿De rock o...? Había de todo un poco. Sí, de rock, pero principalmente... Yo tenía, perdón. ...enganchar la radio que no te pisara el programa con la propaganda, ¿viste? Porque si no... Yo tenía, por ejemplo, hacía como un juego que era, digo, bueno, Zeppelin Purple. Voy a poner un tema de Zeppelin. Uno de Purple. Y ahora uno de Purple que más o menos creía que estaba en la misma onda, a ver cuál era mejor. Claro. Y así, ¿viste? Uno y uno con los Beatles, los Stones también hacían lo mismo. Ah, un jodón. Sí. Una jodada terrible. Una jodada bárbara. Ya vamos a la noche el tipo grabando los cassettes, era un jodón. Para que estoy haciendo una mezcla de puta madre. Claro, claro, claro. Bueno, yo cuando empecé a hacer radio, corría el año 1989 en una radio de Constitución, mirá lo que te digo. Hacíamos unos bloques donde poníamos música sola, música sola. Y le hice grabar un locutor amigo mío, bueno, el que laburaba con mi instrumento. Entonces, yo dejaba pasar dos, tres temas y de repente salía una voz que decía, ¿querías grabar este tema? ¡Minga, lo vas a grabar! Para joder, ¿viste? Y más de uno llamó puteando diciendo, ¿verdad? Estaba grabando la concha. Pero bueno. Ah, terrible, terrible. Era. Ah, está mirando unos jodones como él grabando uno y uno, uno y uno. Haciendo competencias yo solo, peleándome contra a mí mismo. Porque la verdad que... Y vos votabas por uno y votabas por el otro. Sí, sí, sí. Decía, ¿se gané, hijo? Sí, siempre ganó Zeppelin y los Rolling Stones. Ok. ¿Qué fue...? Sí, sí, tengo que decirlo. Perdón, acá me dicen que me hacen cara acá al costado, pero bueno. Sentí eso. Si no quieren salir al aire, que no acoten. Claro, que no acoten, exacto. Que no acoten. Porque si no, ¿viste? Así cualquiera de afuera dice, eh, decí la... Claro, no, no, no. Y dan la cara, ¿viste? Exacto. Me hicieron, yo corrí la cámara porque no, que no se veían. ¿Viste? Cuidado, hay que cuidar el... No, los detalles. No, que... En realidad, ¿sabes por detalle? No, ¿sabes por qué hacer? Porque capaz que si los ven, los vienen a buscar. Ese es el tema. Debe ser por ahí. Claro, claro, ¿no viste los que están acá en los corrientes, claro, con pintado de piñón fijo? ¿Qué? Tienen todo pedido de captura en Rosario. Vienen acá pintado de piñón fijo y zafan. Claro, claro, y animan fiestita y te roban de paso. Volviendo a aquellos viejos cassettes, ¿qué fue lo más que hoy dirían? Mirá lo que grabé, o que me avergüenza puse un tema de Pimpinela. Te voy a confesar algo, tuve una faceta que muy de los noventa, que era el rap. Bueno, pará, ojo, el rap a mí también me encanta. El rap de los ochenta, noventa. Vanilla Ice. Salvo que me diga Yassimel. No, no, bueno, sí, en compañía estaba Yassimel. MC Ninja. Lo bancaba a muerte, lo bancaba a Yassimel. Después pegué la época de Cypress Hill. Ah, eso me encanta. Y ahí, bueno, Beastie Boys, los Beastie Boys. Beastie Boys, no, tremendo, sí. Ahí sí, ahí hubo otro vuelco. Pero tuve una época que me creía que era un yankee que andaba en patinete y me ponía campera de béisbol, viste, de esas cosas. Hay fotos por ahí dando vueltas, pero que nadie las encuentre. Bueno, por eso, yo no diría que es vergonzoso. Para mí es de... No, a mí sí me da vergüenza. Hoy la veo una vergüenza. No se me ocurre. ¿Vos, Franchi, tenés algún recuerdo así que digas, no, mejor esto no lo digo, pero hoy lo vas a decir? No, cosas que en un momento me parecieron, uy, qué barbaridad, y ahora me vuelven a gustar. Bon Jovi, por ejemplo. Bon Jovi, bueno, bien. Me decían, uy, esto. Y después ahora te digo, no, la verdad que estaba bueno. Cómo tocaban, cómo cantaban, los temas. Sí, pero algo, no sé, yo voy a algo, no se me ocurre ahora, me sale decirle, no sé, por ahí decir un, qué sé yo, yusha, no sé. No, no, ahí te la debo, te suelto la mano en eso. O sea, yo en mi amplia discoteca, por decirlo así, vas a encontrar un yusha o hasta un Puma Rodríguez, pero porque lo sé por laburo, pero no porque yo diga, llego a casa hoy de laburar. Y me pongo, la gente va llegando al baile. Me pongo, agárrense de la mano. No, vuelvo al tema, no, vuelvo al tema de mi viejo, mi viejo después, ahí me hiciste acordar, mi viejo pasó, de los Pimpinera pasó al Puma Rodríguez y era insoportable. Sí. La gente va cayendo al baile, era una cosa que sonaba todos los fines de semana, insoportable. Pero no, no, jamás me pondría un compilado. Un cachita de Montaner, por ejemplo. No, no, ni loco, no, no. Lo banco es un gran artista, pero no, no, no. Obviamente, hay estilos que no van, no. No, exacto, no vibran con uno. Obviamente. Hablando de música que por ahí les gusta, llegan a su casa, no sé, ¿laburan de algo que nada que ver con la música? No. No laburamos. No laburamos. Bueno, nos van a dar la fórmula ahora de cómo hacen para estar todavía vivos. Las canciones. Las canciones. Ok. Nos alimentan el espíritu. Bueno, pero a pesar de estar todavía con la música en su casa. Yo flaco no estoy, así que bueno. Debe sonar siempre música en la casa. Sí, 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 sí. Siempre música. Más te diría, yo tengo guitarra por toda la casa. Bien. Cuando me siento a ver, no sé. Come arriba de una guitarra. No tiene mesa. Claro. Y come arriba de una guitarra. La da vuelta y come arriba. Bien. Con la targa de cortar. Creo que le pasa a todos los músicos, ¿viste? Primero la situación de tocar o escuchar algo es con la guitarra en la mano. Claro. No es que lo escucho, ¿viste? Quiero tocar arriba. Sí. Quiero sacar de eso. Quiero, si algo me gustó, quiero robar solo. Claro. Así que bueno, es un poco eso que le pasa a todos los músicos, ¿no? Está bueno. Es como me está agarrando a mí, que tengo ganas de tocar y me agarra las manitas. Bueno, bueno, ya va. Tranquilo. Tranquilo. Eso le pasa a todos los rugbyers. ¿Sabes por qué? No. Bueno, pará, pará. Tenés razón. Vamos a meterle para hacer algo en vivo, che. Vamos a chequear un poquito cómo suenan esas cosas ahí. A ver una probita y... A ver. Ahí vamos. Estoy tratando de bajar. Ah, tengo que bajar de acá, perdón. Sí, la guitarra de Francia. Bajás un poco de acá. Ahí está. Ahí está bien. Un poquito de la voz acá y estoy. Oh, oh, oh. Sí. ¿Me está entrando un...? Debe ser del... ¿Cómo cambia? Del mic. Del... ¿Está bien ahí? Ahí está bien. ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas más volví a nacer? Mi madre, vuelvo a casa para curar las heridas. Hola, otra vez por acá. No, otra vez por acá. No. Supe cómo aguantar. No, otra vez por acá. Descansa un poco y cuéntame. Amé, acá siempre habrá un lugar, necesito verte hoy, y que todo sea verdad, verdad. Todo será verdad, mamá en camejón, para curar las heridas, mamá en camejón, donde todo fue mejor. Madre, vuelvo a casa, para curar las heridas. Madre, vuelvo a casa, donde todo fue mejor. Madre, vuelvo a casa. Madre, vuelvo a casa, para curar las heridas. Madre, vuelvo a casa, donde todo fue mejor. Madre, vuelvo a casa. Acústica...donde guste... Corró sus regores...fingió la sonrisa...y frente al espejo, maquillando su vida... Dame más...más de lo que te di a vos... Arranca así nuestro motor... Dame más... Para los dos... Arranca así nuestro motor... Sumiso y esclavo para verte bien... Acepto el juego del perro fiel... Me gusta el peligro... Me lleno la piel... Por del abismo no voy a caer... Dame más...más de lo que te di a vos... Arranca así nuestro motor... Dame más... Para los dos... Arranca así nuestro motor... Dame más... Dame más... Para los dos... Dame más... Para los dos... Arranca así nuestro motor... Oh, 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 oh Tiempo eso, ¿no? Que la gente se copa Como te decía Diego, viste, aparte tiene Digamos La suma de que es la cortina de intrusos Y viste, ya es como que Aunque no quieras escucharlo, lo escuchás Porque siempre lo escuchás de refilón Por algún lado lo escuchás No soy mucho de intrusos, pero cuando arranca, ¿en qué momento? Claro, es la cortina del programa Ah, tremendo Ah, muy bien, bien ahí entonces Buen laburo de, digo, no sé cómo llegaron ¿Saben cómo llegaron? Fui, golpeé puertas ahí con Fran Apretaste alguno Otra de las cosas locas de esta banda No teníamos disco Y ya sonaba un tema en intrusos La verdad que es como que Todo esto de la pandemia Hizo como acelerar los procesos No sé cómo explicarlo, pero como que se da todo No sé, Diego lo descubrimos Un poco, descubrimos Fuimos centrándonos en el tema De Spotify y las plataformas Digitales y nos dimos Cuenta que no hacía falta tener el disco Cuando todos sus temas terminados Podíamos ir subiendo de a uno o dos temas Que es como la moda ahora Subir de a uno, de a uno Sí, lo que pasa es que no lo veíamos Hasta que nos vimos obligados a hacerlo de esa manera Porque no teníamos todo el disco terminado La gente ya no tiene la tranquilidad De escucharse un disco entero Hoy como muchos escuchan un tema Sí, sí Entonces nos tenés que sacar de a poco para Bueno, aprovecho para decir que este viernes Sale un video oficial Muy bien Del tema medalla de cartón En nuestro canal de YouTube Muy bien Nos pueden buscar como Francheros En todas las redes Francheros Rock Muy bien Bueno, a la gente que está por Twitch Porque acá están por todos lados O por la página de la radio O por la aplicación en el celu O por Facebook O por Instagram O por Twitch Que nos están viendo en vivo Nos están viendo a todos ahora El amigo Pablo Silva De Monkey Show Es un amigo desde Montevideo, Uruguay Músico amigo Dice Buenas noches, queridos amigos Y sobre el tema de recién Dice Linda canción Muy bien El primer tema Muchas gracias, Monkey Muy amable Pablo Silva Músico que ya ha pasado por este programa Hace Bueno, antes de la pandemia Hace más de dos años Con su primer disco Y el tipo sacó el segundo disco Y lo manda a fabricar acá en Argentina Bueno, en medio de la pandemia Y no lo pudo venir a buscar Yo tengo guardados Qué historia Tengo guardados Para cuando él pueda venir Ya está por sacar el tercero Tengo una caja con 300 discos guardadas Pero el 22 de diciembre Está ya citado para acá Porque viene de visita a Buenos Aires Y va a pasar por este programa Y se va a llevar los discos Pablito Decirle a Pablo que nos llevamos uno Para escucharlo Le vamos a rendir Gracias Pablo Gracias por nada Que te gustó el tema Y mucha suerte con el disco también Después se unió Hasta tiene nombre De ustedes Digo Locha Francheros Nuestro percusionista Nuestro percusionista ¿Y qué haces ahí? A mí me dijeron Vamos con un cajón ¿Dónde estás Locha? ¿Puedes tocar por ahí? ¿Está abajo? A ver Fíjate si está abajo Dice Dice ¿Cómo va? Dice Locha ¿Locha tiene Twitch? No lo puedo creer esto ¿Sabes lo que es Twitch Locha? No te puedo creer Esto es increíble Tiene su Salvo que lo haya abierto ahora especialmente Que me parece que sí ¿Puedes decir que lo haya abierto ahora? Es para el programa Estoy seguro Después tenemos a Caro Ojito 07 Vamos Caro una amiga Grande Carito Dice Tiene también su Twitch Ojo Vamos Francheros Dice Vamos Francheros Otra vez Vamos Francheros Martín Cieli Oh Tincho Nuestro gran asistente Tincho Asador Asistente También tiene Twitch Son todos Twitcheros Son re modernos Yo no puedo creer No, no, no Le mandás un Whatsapp No te contestan nunca ¿Qué hacen ahora el pedo en Twitch? Mirá este programa Pero gracias por estar ahí Dice A ver Martín Cieli Vamos Caro Ojitos Dice Dame más Genial Diego y Franchi Franchi Cada día mejor Franchi cada día mejor Es cierto Locha dice Diego Mandame un beso por favor Lechita para vos Lechita un beso Bien A ver que más tenemos Clarisa77 Bienvenida Clarisa Bienvenida Clarisa Vamos los pibes Abrazos desde Mercedes Ah Clarisa Mercedes Mercedes Fenómeno Caro Ojitos agrega Nos vemos el 18 de diciembre Para cerrar el año Es verdad Cerramos 18 de diciembre En el parking bar En Palermo Vamos a hablar después de eso Pablo Silva Dice No se de que habla Dice Esto se llama extorsión No Pablito por favor Pero si queres que te lleguen los discos Claro No vas a tener que dejar uno Locha dice Estoy laburando Vagos No Que Locha diga que labura Perdón Desde cuando La difusión no es laburo Exactamente Exactamente Pero que Locha Vos alguno lo conocen No sabes lo que es Locha Aparte Música es laburo Loco También Por supuesto De eso vivimos Por eso Hasta sabe que labura Pinta pipas Las vende ahí En la feria Con el detalle Que vos quieras Pero ¿Qué tipos de pipas Hablamos? No no Pipas de tabaco De madera Claro Y te voy a decir algo Tiene una especialidad Yo lo vi solamente En una feria de artesanos En San Clemente Ajá Hace como no sé Veinte años Sabe hacer Viste los colgantes ¿Se acuerdan los colgantes Que tenían el arrocito Con tu nombre dibujado Escrito adentro? Sí El frasquito Bueno Lo echas eso Pero escrito afuera En un papel Claro Te da el arroz Pero bueno Pero te haces eso El arrocito Te da el arroz pasado Bordo Inflado Inflado Sí Va pasado Porque no es Gallo de oro Con falta de autografía Pero te escribe el nombre Ok Ok A vos que te puso No No Mono me pone Monito me puso Bueno Pará Quiero decir De paso A saludar al aire Y agradecerle Porque ustedes están acá Gracias a Diego Perry También Así es Un abrazo Un abrazo a Diego Perry Un capo que no Que nos manda siempre estas cosas Es lo que hay Pero bueno Le hacemos el lugar Porque está bueno ¿Qué les iba a decir? La idea había sido En su momento Organizar la nota Antes de la fecha Que tuvieron hace poquito Pero bueno Logísticamente No se dieron Por fechas Y salió hoy Después de la presentación Cuenten Dónde fue Qué día fue Y cómo anduvo eso Mirá Fue el 8 de octubre En la sala Ciranus Una sala hermosa Que la verdad Que debe ser De las más lindas Que hay Por lo menos En Palermo En el capital Gigante Todo parqué El escenario es hermoso Un telón hermoso Una pantalla Lo bueno que permiten Este tipo de rock Me refiero Porque es raro Un teatro lindo Una pantalla montada Ella en el teatro De 5 por 3 Cosa que no es normal En un lugar para tocar La verdad que Un lujo todo Y por suerte Salió todo bien Dos días antes Ya estaba sold out Salió todo Como lo veníamos Lo veníamos Y nada Nos divertimos mucho La primera mitad Del show Fue seria Porque sentíamos Que estábamos presentando El disco A partir de la mitad Del show Ya dijimos Bueno Rock and roll Y se armó Un lindo baile ¿Cómo era el tema Del aforo Con esta pandemia? ¿Era lleno? ¿O 70? Creo que eran para 200 personas Hasta ahí se podía meter Con asientos y todo Pero nada Ya como te decía La mitad del show Ya se transformó En un show de rock Normal Y bueno La verdad que fue Una fiesta toda La gente rompiendo Las butacas Claro Esa cosa Ok Y fue Fue el primer show Digo Con público en vivo Desde la pandemia No Es el show Número 30 ¿Desde la pandemia? Sí O sea ¿En pandemia? No En pandemia no Pero Ni bien en octubre Cuando empezamos a salir Claro cuando se empezó a abrir El año pasado Sí Ahí empezaron a mover Nos fuimos Nos fuimos a Córdoba Nos fuimos a Santa Fe Nos fuimos a varias provincias No paramos de tocar Ok Después estuvimos haciendo el conurbano Bueno ahora estuvimos en Entre Ríos Hicimos 3 shows Bien Una fiesta en Saladillo Ahora nos vamos para San Clemente Estuvimos en San Clemente Mano Plata En la costa Bueno así que nada Por suerte tenemos amigos En todos lados Claro Ahora nos vamos a Mendoza también Claro Ahora nos vamos a Semanita Mendoza Allá a tocar Estuvimos en Lincoln Facundo Quiroga Ahí en la provincia de Buenos Aires En Colón Entre Ríos Hace un par de semanas Sí En el interior hay muchas fiestas Viste Y aparte Agradecen cuando va Un músico de este lado Para allá No lo reciben de otra manera Totalmente Totalmente Somos nosotros agradecidos Porque la verdad Que la gente tiene una hospitalidad Un recibimiento Y se hacen cosas grandes Viste Scenarios grandes Sonidos grandes Sí Mucha gente La verdad que el interior Para eso Está bueno Es mucho más fácil Que acá En Buenos Aires Totalmente Cada ciudad Cada pueblo Tiene su fiesta Sí Igual digo Vos en la banda Que estabas antes Digo Banda grande ¿No? Digo Conocía También digo Es complicado Claro Por eso Todos estos lugares Que estamos yendo a tocar Un poco son todas fiestas Que habíamos ido Con la otra banda Y que Digamos Que están acostumbrados Ellos a tener su fiesta En la ciudad En el pueblo Y hacen cosas espectaculares Es una noche de rock Otra noche de folclore Y nada Todo gratis Bueno Sin ir más lejos Disculpa Frank En Saladillo Que estuvimos hace Un par de semanas El festival Había bandas de cumbia Folclore Todos juntos El mismo día Desde las 12 El mediodía Y sin quilombo 5.000 personas 5.000 personas ¿Cómo para 5.000 personas? Zumba Folclore En un momento Vi un gaucho Haciendo zumba Porque en un momento Se mezcló todo Había cerveza artesanal La cerveza artesanal Sirve para Que se mezcle un gaucho Con la zumba Y ya no sabés Lo que era el gaucho Haciendo zumba Después cantando Dame más Y nosotros también Zumba Había cerveza artesanal Es lo ideal Mientras siga viniendo El líquido Bueno Hablemos del disco ¿Cómo se llama el disco? Bienvenidos Bienvenidos ¿Dónde lo podemos encontrar? En todas las plataformas digitales Principalmente en Spotify Pero están en todas Y también Bueno Tenemos nuestro canal de YouTube Que están todos los videos O gran mayoría de los videos Este viernes Se estrena El video del tema Medalla de cartón Bien Que es un tema Que nos gusta mucho Que lo queremos mucho Y que hicimos un video Muy lindo Que está filmado En un lugar muy lindo Así que Perdón Que te interrumpas Justamente En una de las giras Estas que hicimos Por la costa Para septiembre Aprovechamos que teníamos El mar ahí Claro Y que Franchi se levanta Muy temprano A comprar la factura A cargar la cámara Claro Y bueno Hicimos un video Hermoso ahí en el mar Protagonizado por ustedes Sí Sí Todo disfrazado de sirenas Nos metíamos Saltábamos de un barco Y salíamos como delfines De un pesquero Salían con Sí Con media red Salían Muy lindo video No no El viernes la verdad que Va a estar muy bueno 22 horas Tenemos mucha expectativa Así que Bueno Prendanse ahí Suscríbanse al canal de YouTube A Spotify A Instagram Bien Nos pueden seguir Nos buscan como Francheros O Francheros Rock Estamos en todas esas plataformas Redes Bien A la gente que está mirando Esta noche en vivo Este momento Por Twitch Escuchando por la radio Todo lo que está pasando ahora Está siendo obviamente Grabado en video y audio Va a terminar mañana En algún momento de la tarde En nuestro canal de YouTube Perfecto Punto con barra Tunel 57 Radio O en Instagram Arroba Tunel 57 En IGTV Y el audio En Spotify En Tunel 57 Entrevistas El audio va a estar ahí O sea que la gente Lo va a poder Muchas gracias por el espacio También Y además este programa Además de salir en vivo Tiene como le digo yo Nuestra cadena de repetidoras El domingo Salimos a las 4 de la tarde En FM Renacer En La Capuera Maldonado Uruguay Los domingos también A las 8 de la noche En Barracuda FM En Canelones También en Uruguay Dejame acordar Los domingos a las 10 de la noche En OM Radio En San Clemente El Tuyo En el 97.5 Y los lunes Creo que todavía está viva En la Don Pedro Rock De Quilmes Sale este programa Y acá lo repetimos Un par de veces más OM Radio En la radio De nuestro amigo Pablo Pablo Marano Pablo Marano ¿En serio? ¡Ah sí! ¡Vamos Pablito! ¡Pablito! Te conocen acá ¡Qué grande Pablito! Bueno de hecho Fuimos a tocar allá En San Clemente Gracias a A toda la familia A un festival allá Festival de la primavera En el jardín municipal Bueno Manten saludos Manten saludos A San Clemente Entonces No sé A quien los conoce Volvemos Si Dios quiero Volvemos El 8 de enero Estamos de vuelta allá En el vivero En el escenario Que hay ahí en el vivero De San Clemente Y el 9 Ahí en Mogotes Se llama El Parador de Mogotes Un lugar Muy lindo Ahí enfrente El domingo Este programa arranca A las 8, 9, 10, 11 Esto va a estar saliendo Allá como a las 12, 1 de la mañana Ya del lunes Pero bueno Todavía alguien vivo Debe haber Yo siempre digo lo mismo Qué lindo debe ser estar Digo yo Que lo hago ¿No? Modestamente Están escuchando Este programa Sentado con el Walkman El Walkman Digo yo Con el Otra vez Con el Walkman Con el de Tuning La aplicación O la aplicación De Om Radio Sentado en la playa Digo ¿No? Escuchando este programa Escuchando a Francheros A la una A la madrugada No aparte En el vivero Hay Basta 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 Que en la época Se casaban Pokémones Bueno El caza Duendes Salía a cazar Duendes Bueno Acá alguien Decía Nos vemos El 18 Contame Algo del 18 ¿Dónde va a ser? Repetime todo El 18 va a ser En Rocking Music Bar Que esto queda En Palermo En la calle Arevalos Muy bien Es muy conocido Es un bar rockero Por excelencia Y en lo cual Lo sentimos Como casi Nuestra casa Así que Nos gusta mucho Tocar ahí Vamos a estar ahí Ya están las entradas A la venta En Passline.com Bien Que es la etiquetera Virtual Que nosotros Solemos usar Así que Ya está el evento Y pueden ir comprando De hecho ya se vendieron Muchísimas entradas Muy bien Y que se apuren Porque el aforo Si bien está ampliado Sí Nos aprendió ayer Porque casi se vendieron 20 entradas Ayer que abrimos La venta Por Passline.com Y falta más de un metro Todavía Sí Y no son muchas entradas Serán 70 70 y algo Y ya van Viste Vendidas casi El 50% Bueno Eso está bueno Digo Para ustedes Digo Nosotros sí El tema es que no queremos Que nadie se quede afuera Y bueno Por lo tanto hacer Dos o tres fechas seguidas Abre con Rocking Ojalá Lo que pasa es que después Nos tenemos que ir de gira Y se complica Y es fin de año Y antes Esto es lo primero Digo que viene inmediatamente El 18 de diciembre O hay algo antes No La semana que viene Vamos a estar tocando Que ya estuvimos La semana pasada En Las Flores Bien Y Ensaladillo Cultura cervecera Y el 4 de diciembre Ya salimos Para lo que es Mercedes Bragado Y después Seguimos ruta Porque nos queda de paso Nos vamos para Mendoza Ah bueno Y vamos a estar Desde el Esta gira comienza Esa gira comienza El 4 Y terminará El 10 de diciembre Wow Mercedes Bragado Y ya salimos Y ya salimos Mendoza Si 4 fechas en Mendoza Y después Bueno El 10 Estaremos Volviendo Regresando Que laburo Digo Porque también Vos preguntabas De que vivimos Bueno No vivimos Estamos en la ruta Todo el día Acá se encargan Los muchachos De toda la Estadística Armado Tremendo laburo Bien Y como es la movida Digo Tienen su micro Su combi Como Bueno Su jet privado Pero Un jugador de polo Un jugador de polo El caballito de polo Ese que te digo Vos caballos Vos caballos De acá hasta Mendoza Con un carrito Cartonero Otra que al cruce Los andes Nosotros salimos de acá Bueno Yo pregunto Porque por ahí Viste Un jugador de rugby Un polo Siempre tienen vehículos No es el caso Somos la parte pobre De todo eso que nombraron 4x4 No Con suerte Tenemos un par de vehículos Con las 4 ruedas Correspondientes Bien Y bueno Y salimos Entonces Ahí cargamos Vehículos un poquito grandes Que vamos cargando las cosas Bien Pero no Está muy lejos De tener todos esos lujos Que vos nombraste Si Vamos a hacer shows Con todas bandas amigas Que ponen el backline El sonido Entonces como que Nosotros Nos movemos Muy livianamente Si no te vas con el ampli Está buenísimo Me encantó Ese chiquitito Pero rendidor Bien Bueno Vos que estuviste En la otra casa ¿Te acuerdas? No me acuerdo Era muy joven Si yo también Que estaba Tenía unos muebles Con muchos discos ¿Te acuerdas de eso? Si me acuerdo Esto está todo acá atrás mío Del croma Y todo eso Pero A mi me gusta preguntar Ya que no los pueden ver Te cuento Como soy enfermo De los discos Me gusta el disco La gráfica Tener el disquito Bueno Eso Ustedes tienen Discos en su casa ¿Cómo son en el momento De escuchar música? O ya Redes sociales De Spotify ¿Cómo escuchan música? Yo sigo escuchando Me gustan Los discos Uso Spotify Un montón Sobre todo En la calle O en el auto Pero Me gusta mucho El disco Me gusta eso De abrir Dedicarme Como decía Frank La gente quizás No Mucha gente Ya no No valora No No concibe esto De tomarse No sé Una tarde Para escuchar un disco No sé Una hora Qué sé yo Y yo Trato de cuidarlo Eso Él también Y casi todos los chicos Creo de la banda Lo hacemos Creo que es eso Tomarte el tiempo De disfrutar una canción Una canción que Obvio las canciones Duran dos minutos Dos minutos Con suerte Y bueno A mí me gusta el tema Que tenga la introducción Que tenga un buen solo de guitarra Y el tema del disco Como concepto de disco Porque está Un tema atrás del otro ¿Quién lo grabó? ¿Dónde se grabó? ¿Quiénes eran los músicos invitados? ¿Cuándo se grabó? Bueno Todo eso está bonito Te gusta ¿Y qué venías Digo estos días Que te acuerdas ¿Qué venías escuchando En disco o en redes? ¿Qué venías escuchando Estos últimos días? Me gusta Tom Petty Me gusta Qué sé yo Los Gans Te nombré Los Gans Blackberry Smoke Que es una banda Que también me gusta Bueno Zeppelin Qué sé yo Hendrix Bogan Si tuviese que nombrar Dos o tres discos Infaltables Te vas de viaje Te mudás Van con vos Y uno sería Alguno de los Gans Use Your Illusion El 2 Quizás Muy bien Y alguno de Bogan Me gusta eso Bien Vos Franchi Para el tema de escuchar ¿Tenés discos? Sí Así como dice Dieguito Le sumaría El tema De escuchar música Con YouTube También Está buenísimo Y con guitarra en mano Ah no Sí La guitarra tiene que estar Eso es algo que sumé Con los años Que me transformé en músico ¿No? Sí Así que Nada Es alucinante Ahora Agregarle a la música La parte audiovisual Claro Es increíble Es increíble No entiendo Cómo alguien se pueda aburrir Hoy por hoy En el 20 a 21 Porque hay tantas cosas Para ver y para hacer Que es alucinante Y lo mismo ¿Qué viniste escuchando Estos días últimamente? Mirá Hoy justo ahí en YouTube Enganché el recital De los caballeros de la quema Que hicieron ahora hace poco Ah mirá Y bueno Me colgué a ver eso Y me encantó Bien Y entre lo que vienen escuchando De ahora o de antes Hubo algo que Viejo que redescubrieron Que no conocían O algo nuevo que les encantó ¿Hay algo que los ha sorprendido Del lado musical? Ah sí Yo sí A ver Me hicieron escuchar Maneskin Maneskin ¿Y esos son los italianos? Los italianos ¿Cómo rompe los huevos Con esa banda? Estoy todo el día Estoy todo el día nombrándole ¿Vos sabés que Los tipos por un TikTok Que salió con ese tema Se deben estar llenando Y porque era Salieron de un concurso No sé Un real Sí pero apareció ese tema No me sale ahora el tema Pero Begging I'm begging I'm begging Please Unos TikToks Y la están rompiendo Ahora ya te pasan Las noticias por todos lados Terrible Pero está buenísimo ¿No? Que haya pasado así No estoy fanatizado ¿No? Pero me gusta No me gusta que En esta época Donde parece que el rock No va más Hay una banda De pibes Porque son repibes Son pendejos Y que suene como suena Como Greta Panflet Greta te iba a decir ¿Qué banda esa? Esa es una banda terrible Bueno Yo siempre digo lo mismo Y lo voy a seguir repitiendo Para mí Bueno en las radios En las mainstream Falta rock loco No hay ¿No? No 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 hay rock Ojo Me Respeto mucho Y la verdad que está Muy bueno toda la cultura De lo que es ahora El trap El lo moderno El freestyle Todo lo que vos quieras Pero bueno Yo vengo de otra generación Y yo quiero escuchar rock A mí me gusta el rock Claro Y me gustaría que siga sonando el rock Como No sé El otro día Bueno el domingo pasado Tocamos en Plaza San Martín En Jaramillo En Avellaneda Un festival El cierre de un festival muy lindo Fue todo rock Sí Y toda la gente quería escuchar rock Claro Y no solo la gente Que iba a ver a su banda Que tocaba ese día Sabés que bueno Ahí pasó algo Algo que está bueno comentarlo Que nos contaban los organizadores Que abrieron como el concurso Para que vos te anotes Para tocar con tu banda Sí Y en 24 horas Se anotaron 140 bandas Solo en Avellaneda Solo en Avellaneda Y bandas de Avellaneda De Avellaneda Tenían que ser Avellaneda 140 bandas de Avellaneda Quedan se lesionó a la mitad Claro Qué increíble Decíamos loco Qué bueno esto Quiere decir que el rock No murió ni en pedo Claro Y se mataban por tocar Viste Había Este nada Estaban en lista de espera Las que no pudieron estar Y todo Y bueno ahí te das cuenta Que se siguen juntando Que se siguen juntando los jóvenes Uno un bajo Otra una batería Y una guitarra E intentan Tocar rock Eso sigue existiendo Y está buenísimo Sí Yo en este programa Todas las semanas Tengo una banda en vivo En este caso hoy ustedes Y básicamente voy por este lado Por el lado más rockero Y siempre ahí Tengo en lista de espera Che cuando te mandé material Hace dos meses Si tengo un programa por semana Hago una entrevista Me encantaría Con otro presupuesto Con otro Si tuviese un sponsor Que me diga No labures tanto En otra cosa Y haría Tres programas por semana Y terminaría de armar Eso que les mostré ahí atrás Que quiero armar Para que toquen directo Vengan a hacer acústicos Pero no falta De paso tiramos el chismo Si alguien quiere Hacer una publicidad Algo O quiere colaborar Si interesadamente Le paso el alias Es así Todo por la cultura Todo por la cultura Algo que haya quedado Hemos hablado creo que De todo un poco Algo que les haya quedado Como Tengo que decir esto Porque Queda para la posteridad Para todo el mundo Que está escuchando ¿Algún dato? ¿Alguna cosa? Yo puedo decir algo Sí A ver La decimos muy a menudo Esto Muy seguido Francheros creo que Es la banda Que siempre sonía Así que Estoy muy contento De estar en Francheros Ser parte de Francheros Me adhiero a esa frase Eso sí Y nada Agradecer Toda la gente Un poco te contaba Lo del grupo Francheros Que se armó Antes de la banda Nosotros Le usurpamos el nombre Y toda esa gente Que No sé si la palabra es insistir Pero que Estaba ahí Aguantando Y mandando mensajes Y todo También es lo que nos dio A nosotros la fuerza Para poder armar un disco Para poder ensayar Y todo Porque era una cosa constante De cariño Y de amor Y de Sacan el disco Y cuando graban Y cuando sacan un tema Y todo Y la verdad que Yo no sé Si no hubiese estado eso Si nosotros hubiésemos tenido La fuerza Claro De hacerlo Así que nada Si más Bueno Por ahí la gente piensa Ah grabaron un disco Si Pero es laburo Grabar un disco Es plata grabar un disco Si Más en pandemia El tema de coordinar Los músicos Los horarios Los estudios Los protocolos Toda la bola Más complicado todavía Como decía Como decía Que es la música El arte de combinar Los horarios Con los músicos Claro Eso sí Y a veces pasa que Uno espera Como era Locha Ahí está Locha Locha Larga el laburo Si ya tenés plata Ya tiene pipas Ya pintó de todos los colores Ya está ¿Cuántas pipas? ¿Cuántas pipas menos hubiese pintado? El hombre en la Rosito En la Rosito Comete una pipa No digo Comete la Rosito Bueno Nada A mí no me queda más que agradecerles Y pedirles para Para terminar El último tema en vivo A lo cual yo le voy a pegar Vuelvo a casa Bien De las grabaciones Y Va Pregunta ¿Va a haber formato físico de esto? Sí ¿Te puedo hacer una pregunta? Dígame ¿Podremos pasarle medalla de cartón? Que es el tema que sale ahora el viernes Mirá Te tengo que dar una noticia Uy No Es que Perry te amenazó No, no Con que pases el otro Yo tengo dos temas nada más No te puedo creer Es más En un mensaje de ayer te dije Si tenés un link del disco entero Pásamelo ¿No te lo pasé? No, me lo pasaste Pisis Eso por Pisis Pisis Estabas en el baño ¿Qué? No, no Te lo pasamos ahora Mientras tocamos la versión acústica No sé si de este o de otro Pero Igual Nada Todo lo que me pasen ahora o después Va a seguir durando en la radio Muchas gracias Y yo la semana que viene El miércoles que viene Me comprometo a pasar el tema del video Es más Voy a poner Ya el video porque ya va a estar Por eso Voy a poner Voy a transmitir por Twitch El video en el programa La semana que viene Doy la palabra Así que la semana que viene Ponemos el video al aire Gracias Carlos Ahora cuando terminemos Esta súper grosa entrevista Lo digo yo Desinteresadamente de este lado Van a tener que filmar El libro de visitas Que hemos reactivado La semana pasada Después de La última firma Había sido El 4 de marzo Del 2020 Y en el cumpleaños La semana pasada Con los invitados que hubo Lo reactivamos Porque ya estaba podrido estar solo acá ¿Viste? Y está bueno cuando Nada Se da la buena onda Ustedes también ¿No? La charla La risa Y hay como conexión Para la buena charla Y disposición Así que Igualmente Quien dice No digo ya Pero El año que viene Que nos falta mucho Dejar pasar un par de meses Los invitamos de vuelta A seguir charlando A ver en qué andan Ahora en el escenario ahí Estamos en contacto Ya voy a tener Ya voy a tener el disco ¿No? El año que viene Físico Pero ah eso ¿Sale físico? Sí Mirá Hicimos una preventa Sí Que se vendió por este grupo Que te comentaba Hicimos 100 Y se vendieron los 100 O sea que ahora Vamos a tener que hacer otro Por suerte Tuvimos esa suerte también ¿Viste? Una edición limitada Con una lata La verdad que estaba hermosa Bueno Anótenme uno para mí Que yo compro uno Y va Y va a la estantería De rock nacional Ahí fijo Por favor Que yo soy Un fanático Enfermo de los discos Todavía Así que No compro mucho Porque están carísimos Pero compro cada tanto Alguna cosa Pero ya no los venden Hay pocos Pero bueno Si te vas afuera Hablando de discos ¿Se acuerdan cuál fue El primer disco Pregunta Estas boludas Que hago yo Pero ¿Se acuerdan cuál fue El primer disco En su vida Que fueron a comprar Juntaron su platita Para ir a comprar Me quiero comprar Este disco Y ¿Se acuerdan? Disco CD O cassette O vinilo 5150 De Van Halen Arrancó mal Arrancó mal Bien Espectacular Primero fue El Grandes Éxitos Azul De Queen Muy bien Y el último disco Que compraron Me gusta mucho Pero se ve que era El más barato Entonces llegué a comprar Ese Bueno Está muy bien Está muy bien Y el último Que compraron Hasta ahora No sé Yo compré uno De Santana Haciendo covers Del rock Internacional Muy bueno Muy bien Pero hace un par de años Ah Uno de Clapton Que tenía una foto Muy loca Que tiene un problema En las manos Y bueno Termina el arte Del disco Cuando sacás el CD Tienes las manos Con unos guantes Que usan unos guantes Para después de tocar Porque Por el tema de circulación Tiene unos problemas En las manos Bueno Ese disco está buenísimo Tiene muchos covers Y bueno Ese fue el último que compré Bien Bueno Si a alguien le interesa El dato Está buenísimo Para que Que nada Se entienden Que andan escuchando Que andan pasando En sus cabezas musicales Además de Francheros Digo yo Así que Nada De vuelta Un placer recibirlos Hasta cualquier momento Gracias Y El último en vivo Así que Ustedes dirán De qué se trata Y los escuchamos Felicitaciones por la radio Muchas gracias La verdad que el lugar es hermoso Por el programa también Muchas gracias Los 1300 ¿Cuántos? 1353 programas Wow 26 años en el aire Felicitaciones Así que 26 Y desde el 95 Que empezamos a tener una radio Allá por Munro Y hace 10 años Abrí mi propia radio Allá en Roca Donde estuviste vos Y hace 3 años A esto Para crecer un poquito más Felicitaciones Muchas gracias Y nos vemos en cualquier momento Bueno En estos tiempos Nunca supiste que estar duro Y saltando con la red Temblas de miedo Y eso es tonto Y a mí no me convence No nos queda más que vivir Vamos juntos otra vez Vamos juntos otra vez Solo viajo para perderme El refugio me fugue Y mis amigos son más fuertes Y vamos juntos otra vez Son más fuertes Y mis amigos son más fuertes Que bueno que seas libre aún De creer La caricia del perdón Es alimento en estos tiempos No nos queda más Nunca supiste que estar duro Y tomaste ese plan B Temblas de miedo Y eso es tonto Y a mí no me conviencen, no nos queda más que vivir hoy Vamos juntos otra vez, solo viajo para perderme El refugio me fugue y mis amigos son más fuertes Vamos juntos otra vez, solo viajo para perderme El refugio me fugue Y mis amigos son más fuertes ¡Bravo! Gracias Francheros, hasta la próxima, nos vemos Cuántas veces me mataron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!